Hola amigos, en esta oportunidad vamos a desarrollar una partida que se jugó en Meralco, Filipinas, el año de 1967, juega con blancas Bobby Fincher y juega con negras Ramón Locto, es una defensa siciliana. Empecemos, Bobby empieza con e4 y Ramón responde con c5, caballo f3, d6, d4 invitando al cambio de peones, peón por peón, caballo por peón, caballo f6 atacando al peón, caballo c3 defendiéndolo, a6 evitando el salto del caballo en el casillero b5, asimismo que el alfil se coloque en ese casillero, alfil c4, e6, alfil b3, alfil e7, f4, caballo d7, dama f3, y las negras responden h5 en previsión al movimiento del peón g2 a g4, alfil e3, dama c7, las blancas enrocaron, y las negras juegan caballo c5 atacando al alfil, f5 invitando al cambio de peones, e5 atacando al caballo, el caballo se ubica en e2, caballo por alfil jaque, peón por caballo, b5, alfil g5 atacando al caballo, alfil b7, alfil b7, alfil por caballo, alfil por alfil, caballo d5 atacando a la dama y atacando al alfil, alfil por caballo, torre por alfil, torre c8 amenazando jaque mate, dama d3 protegiendo el peón c2, y a la vez ayudando a la torre para tomar el peón d6, rey e7 protegiendo el peón d6, rey b1, peón h4, y la torre blanca se ubica en d4, y la torre conjuntamente con la otra torre y la dama atacan al peón de d6, torre d8 protegiendo el peón d6, y las blancas juegan el peón en c3, dama b6, peón b4 evitando el avance del peón b5, torre c6 protegiendo el peón de d6, caballo g5 con la finalidad de colocarlo en f3, alfil g5, caballo f3 atacando al alfil y al peón, peón f6 defendiendo el alfil, peón g3 invitando al cambio de peones, peón por peón, caballo por alfil, peón por alfil, dama por peón, rey d7, y esta jugada es un error de las negras, es un error de las negras, y Fischer Castilla está jugada con dama por peón, obviamente el peón d6 no puede tomar la dama porque se encuentra clavada, por ese motivo el rey negro se ubica en c7, y las blancas juegan dama por peón, jaque, las negras juegan la torre en d7, y la dama blanca toma dama por peón, la incursión de la dama ha significado tomar tres peones, y son tres peones la ventaja que tienen las negras, y todos los peones del lado del rey están libres, ese fue el motivo para que Ramón lo optó, le diera la mano a Bobby Fischer y abandonase la partida, abandonaron las negras, abandonaron las negras por su mala posición, voy a hacer unas cuantas jugadas para que se observe mejor la ventaja, peón a5 podría haber jugado las negras, las blancas jugarían d4, peón por peón, torre por peón, la torre c5 limitando al cambio, el peón blanco avanzaría f6 para que la dama blanca apoyase a la torre, torre por torre, dama por torre, dama g1 jaque, y el rey se va a e2, la dama se iría a la casillero c5, obviamente si, si la dama se iría aquí, entonces el rey podría cobijarse en este casillero b3, y estaría libre de los jaques, seguimos, entonces aquí en esta posición, las blancas jugarían torre por peón, dama por dama, torre por dama, y obviamente la ventaja de las blancas es adismal, y aquí se gana sí o sí, bueno amigos, les agradezco mucho que me hayan acompañado en el desarrollo de esta partida, suscríbase y será hasta otra oportunidad, gracias. Gracias.